En las puertas de ANSES, en la calle Jujuy 43, nos encontramos para comentarles a todas las personas que vienen a hacer sus trámites. Asignación universal, SUAF, jubilación, pensiones, trámites, varios préstamos, entre otros. Buscando la facilidad o la factibilidad de que lo atiendan correctamente. Sin embargo, las puertas del organismo Entidad Nacional indican que permanecerán cerradas otra vez por un posible caso de COVID. 2021, la misma situación que en el 2020, persianas bajas y desinfectando el lugar para que aquí se desarrolle la actividad como corresponde. Lo cierto es que por ahora nosotros en esta información le vamos a contar cómo va a trabajar la ANSES. Ármese de paciencia si quiere conseguir un turno. Esto, que en días normales suele ser habitual, las largas e interminables filas. Acá, las puertas, se comunica al público que los días 13 y 14 de enero del 2021, la UDAI Norte permanecerá cerrada por fumigación preventiva. Los turnos de estos días serán reprogramados. En la moneda corriente es lo que pasa cada vez que la gente necesita atenderse. Usted me dirá, ¿pasó la pandemia? Sí, un tanto. Está controlado en Salta los casos. Lo cierto es que este organismo, desde el 2020 hasta hoy, estuvo más tiempo cerrado sin atender a la gente hasta pasado agosto, septiembre, con turnos reprogramados, dolores de cabeza y un montón de otras circunstancias que se dan en esta alternativa. 13 y 14 cerrado. Señoras, señor, si tiene que hacer trámites de SUAF, trámites de asignación, averiguar cuándo cobra la jubilación o pensión o algún otro trámite, bien digo, para iniciar algún expediente aquí, ármese de paciencia, porque lamentablemente por la pandemia estuvo todo el 2020 cerrado. Parece que el 2021 la modalidad podría mutar a lo que fue durante la pandemia. Si el COVID-19 lo permite, las persianas abrirán. Si no, tendrá que reprogramar y reprogramar un turno tras otro hasta encontrarle la vuelta. Y usted, señora, señor, pueda culminar con el trámite iniciado. Gracias. Gracias.